Empieza la inmigración o llegada de Picuts para colonizar las plantas. Las hembras comienzan a bipositar en las axilas de las hojas de la gabe. El huevo eclosiona y emerge la larva. La larva va creciendo, llega a su último insta y comienza a construir su cocón. Ahora la larva se mete al cocón, se encierra, se envuelve con el iscle y la fibra y todo en el interior de la piña. La pupa comienza a ir acercando al proceso para llegar a la eclosión del adulto. Característica de esto es que se van formando y distinguiendo sus paquetes alares, su pico y sus patas. La pupa se comienza a oscurecer a medida que empieza a acercarse a la emergencia del adulto. Finalmente el picudo rompe el cocón y sale a la piña. Varios o muchos de ellos pueden emerger con una tonalidad rojiza. Lo cual se va perdiendo a medida que el picudo cumple edad. Y de ahí, de como encuentre la piña, tiene que tomar decisiones. Entre si sigue en la piña o sale en busca de una nueva planta que colonizar.